Ey, que onda cabecitas de toronja, como están? El día de hoy estoy aquí en Poppy Playtime Y acabo de instalar un mod Donde supuestamente aparece Elmo Elmo, Elmo el macabro Elmo el horrible, Elmo el peor de todos Elmo el más ojete Elmo es malo El Nintendo es malo al igual que Elmo Elmo es un terrible ser, wey Y hoy vamos a... Hoy vamos a pillarlo, vamos a encontrarlo Aquí están viendo en pantalla un tipo Muy nefasto, muy asqueroso Muy altanero, muy desagradable No sé quién es este, me cae muy mal Vamos a quitarlo Miren, ahí está la muñeca La muñeca pestosa Vamos a darle en saltar esta imagen No me deja, eh No me deja saltar No me deja quitar la imagen Le estoy picando, eh Le estoy picando en el... No me deja, eh Está bien, seguimos aquí viendo el anuncio Y como viste del título Hoy vamos a buscar a Elmo Es la primera vez que alguien lo pone dentro del juego Nunca nadie lo ha puesto Es como un mod Y es un mod donde aparece Elmo Como una modificación Si no sabes qué significa mod Significa modificación Eres un animal ¿Cómo no sabes qué significa eso? Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Vamos a jugar No me deja correr el juego No me deja correr el pinche juego Poppy Playtime Poppy Playtime El poppe El juego de popo Playtime Vamos a jugarlo Y hoy traigo ganas, ¿no? De hacer un videazo Un video suculento para ustedes Un video muy bueno Un video buenísimo Vamos a jugar No me deja jugar Quiero jugar El Nintendo es malo Quiero jugar a lo malo Quiero hacer cosas malas Vamos a jugar al Nintendo Ahora sí Vamos a ver el mod de Elmo Primero tenemos que ir a la tienda de regalos Si no me equivoco es justamente aquí Y llegamos Y lo primero que tienes que ver es el tren Acuérdense El color es verde, rosa, amarillo y rojo Es la combinación, ¿no? La combinación de esta puerta de seguridad Verde, rosa, amarillo y rojo Verde, rosa, amarillo y rojo Presionamos verde, rosa Amarillo y rojo Y se abre la puerta directamente Luego tomas este cassette Lo ponemos aquí Y aquí empieza a aparecer una transmisión en la televisión Playtime Aquí simplemente te dicen bla, bla, bla Y un poco más de bla Está bien, sigo aquí viendo el anuncio Bla, bla, bla Y un poco más de bla Si se fijan bien aquí simplemente te dicen Bla, bla, bla Y un poco más de bla Ok, agarro ya el traje Ya tenemos el traje Aquí ponemos la mano Y vean Se abre esta puerta Vean cómo se abre Se abre la puerta Y ahí está Es todo lo que quería que vean Ahí está Elmo llega al juego Y véanlo, ¿eh? Qué tipo tan más nefasto Nos ha perseguido desde que nacimos O sea, yo nací Y en mi casa ya había un programa de Elmo Ya déjanos en paz, güey Este tipo es altanero Este tipo es agresivo Es un peluche Que desagradable, ¿no? Pero lo bueno es que ya sabemos cómo pasar el juego Primero tienes que poner aquí la mano Oh, y empieza aquí una musiquita, ¿no? Una musiquita ochentera Le toqué el culo Le toqué el culo a Elmo Ah, ahí están las llaves Si es cierto Esto era lo que tenía que hacer Agarrar las llaves Y de esta manera abren la puerta Vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que nos persigue Elmo Elmo la pestocin Elmo el castrocin Elmo el horripilantin Pim, pam, pim, pam No me deja, ¿eh? Pim, pam, no me deja Pim, pam, pum Ahí está, ahí está Ahí está perfectamente Aquí agarramos la electricidad La electricite La electricidad la llevamos La llevamos justamente acá Justamente aquí Perfectamente Y generamos de energía, ¿no? Como Nicolá Tesla Esto fue un movimiento tipo Tesla, güey Esto fue tipo Tesla Vamos a hacer más movimientos de ese tipo Y aquí es garramush, ¿no? O harfush Huele muy mal Está bien, está bien Voy a hacer aquí un movimiento tipo Nicolai Nicolai Tesla Nicolai, Nicolai Nicola, ¿no? Nicola Tesla Definitivamente esto se pone en una situación bastante tenebra O sea, güey Vamos a irnos por acá Aquí, 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 aquí Aquí huele de pura caca Ah, ya no está Elmo, ¿eh? Ya no está Vean, ya no está Elmo Desaparece Ha desaparecido este chico Estaba aquí en el centro, ¿no? Y desapareció Él simplemente dijo Oye, bim, pam, pum Me voy Ya generamos de energía Desaparece Elmo Y lo que quiero es que nos ataque, ¿no? A ver si es cierto Voy a poner aquí las manos Bueno, la mano No las O sea, solo es una mano La ponemos aquí La soltamos Y dice ¿Has un amigo? No, no, no quiero ser amigos Vean, ahí está Vieron la mano de Elmo ¿Qué les digo, eh? O sea, es como algo nuevo ese Elmo ¿Por qué no me abre? Ahí está Ya me abrió, ya me abrió Y aquí lo vimos, ¿eh? Nos echó un gas Un gas tóxico Nos lo avienta a la cara Definitivamente es lo primero que él hace, ¿no? O sea, te avienta un gas, güey Aquí para que aprendas Y no nos deja abrir Ahí está, abrimos Y aquí es donde La primera vez que lo jugué No sabía qué hacer Pero la verdad es que Es una tarea sencilla Es sencillito Es fácil Simplemente le pones aquí Esto lo agarras Lo colocas acá Luego aquí saltas tipo Rambo O sea, también acuérdate, ¿no? Te tienes que mover más tipo Rambo Ahí todo tosco, ¿no? Ya, 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 ya No mames, güey Muévete más Agarramos ese Y vean, vean Esto la otra vez no lo vimos Vean, aquí hay un bebé Cabeza de toronja Seguimos avanzando Y acuérdense Tenemos que agarrar Los tres nucleares reactores Interpolares Interestelares Tenemos que agarrar aquí Las cosas, pues, interestelares ¿No? De manera intelectual Si no me equivoco Aquí había uno, ¿no? Que tardé mucho en encontrar Ya que te lo ponen como culto Nos quieren Nos quieren hacer sentir mal Nos quieren hacer Sentir ineficientes Nos quieren atacar, hijo Y vean, ¿eh? O sea, esto también No lo habíamos visto la vez pasada Aquí hay una muñeca muy apestosa No lo habíamos visto, ¿no? Eso es importante de ver Oye, ¿qué va a cambiar mi vida? Va a cambiar mucho Velo, toma fotos Miren, aquí está el otro Aquí está el otro Lo tomamos ¿Por qué no? Me lo llevo, ¿no? Me lo llevo Y creo que ya tenemos todos Sí, ¿no? Aquí había otro Pero creo que ya lo agarré Sí, sí, sí Ya lo agarramos Nos vamos, ¿eh? Nos vamos así rápidamente Frugalmente Nos movemos rápido Por las intersecciones Y aquí soltamos esto Y aquí soltamos esto Seguimos avanzando Y los eruditos No dicen que aquí tienes que poner el cassette Pues lo ponemos Vamos rápido No vamos rápido a la zona de arriba Y rápido, rápido, rápido Llegamos Esto aquí Esto aquí Ah, falta uno Falta uno, ¿eh? Falta uno ¿Cuál falta? Lo veo, ¿eh? Lo veo Al fin lo vi Ahí está Ahí estaba Me lo llevo He dicho me lo llevo Me lo llevo Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos a ver a Elmo Eso es lo que me importa Quiero ver a Elmo Y es que no puedo creer Que yo haya llegado Incluso a este juego, ¿no? O sea, está en todos lados Colocamos aquí Rápido, rápido Que nos den el guante Acuérdense Aquí es donde te dan el guante rojo Para que tengas ya el disfraz completo O sea, ya llevan las dos manos Y lo recibes aquí, ¿no? Como una caja sorpresa Una especie de regalo Que te lanzan Lánzamelo, ¿no? Lánzame mi regalo Me lo merezco ¿Qué pasa si te aplasta? A ver, vamos a averiguar ¿Qué pasa si te aplasta? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Y como les digo, ¿eh? Aquí hay un bebé cabeza de toronja ¡Ay! Lo encesté Lo encesté Uno ahí Otro acá Rápido, rápido No tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos que ver a Elmo Elmo Nos lanzamos por la resbaladilla Ok, perfectamente Tenemos que completar otro circuito Ah, este era fácil, ¿no? Era esta acá No, no, no Era por acá, perdón Simplemente tenías que caminar Si no me equivoco Subías aquí Y tenías que hacer como un movimiento Muy fino Muy elegante Dirían los educados Según yo esto es elegancia, ¿no? Lanzan la mano Tocas acá Ok, no funcionó No fue tan elegante Como se dieron cuenta Ok, no pasa nada Todos cometemos errores Ponemos esto acá Es muy sencillo, ¿eh? Esto es muy sencillo Recuerden Es un juego sencillo Es sencillito, ¿no? Es sencillito el asunto Esto es muy fácil Simplemente colocas una mano acá Perdón Acá Y la otra la tienes que cruzar Pero antes tienes que tocar esto, ¿no? O sea, mucha gente no entiende lo que estoy haciendo Simplemente tocas esto Y cuando tocas lanzas Sería algo más o menos De este estilo, ¿no? Sería de este estilo, bro Sería así Haz de cuenta Estás aquí Lanzas ¿Funciona? Ahí está Funciona Funciona Listo Perfecto Y seguimos subiendo, ¿no? O sea, seguimos avanzando Progresando en este juego Progresando en la vida Progresando en todo esto Avanzamos Saltamos Nos movemos Mueve arriba Mueve abajo Derecha, izquierda Hueles mal Hueles mal Hueles mal Y te empiezan a lanzar juguete, ¿no? Se me hace un momento nefasto, ¿no? Dentro del juego Esto es nefasto en mi opinión O sea, ¿por qué te avientan cosas? Oye, no me avientes cosas Soy un homo sapiens Tengo derechos Y aquí caes Llegamos ahora sí a la parte Donde nos va a perseguir El hijo de su hermosísima madre, ¿no? El hijo de su hermosísima madre Llegamos aquí Y nos vamos a subir, ¿no? Las escaleras Nos subimos las escaleras Y acuérdense Cuando estén jugando Esto el chiste es que estén sonriendo Ahorita no estoy con cámara Pero estoy sonriendo muchísimo O sea, es importante que sonrías, ¿no? Es importante la felicidad La alegría Jalamos esto Caminamos Pones aquí una mano Acuérdense Te puedes rascar un huevo Si tienes comezón Ya lo hice Ahí me rascé un huevo Y... Ay, se me atoró un huevo, ¿eh? Esperen Es normal, ¿no? A veces se te atora el huevo Ok, aquí está Se me atoró un huevo Jovenazo Si se fijan El problema es que al acomodarte un huevo Pierdes una mano Ok, pongo esto acá Y esto, acuérdense Antes de todo, jalarlo Simplemente lo jalan, ¿no? Con delicadeza Ahí está Eso es delicadeza en mi opinión Luego regresamos Y acuérdense Tienes que hacer el circuito Simplemente tocas esto Pim Bam No, ok No me dejó Ahí toco este Ok, se enreda Se enreda Aquí esto es fácil No hay que usar la inteligencia Hay que utilizar Lo que Dios nos dio en el cerebro Hay que usar la materia gris, ¿no? Que tenemos en el cerebro Lo colocamos aquí Está acá Saltamos Ok, no me deja No me deja Ey, déjame, bro Creo que me equivoqué Por hacerlo a mano cambiada Me equivoqué Sí, eh Cometí un error Si se fijan El error fue hacerlo Con la mano roja Era al revés, ¿no? Con la azul A mano cambiada, ¿no? Como dicen los eruditos Este es a mano cambiada La pones acá Luego, acuérdense Jalas esto Muy fácil Hasta ahorita son pasos sencillos, ¿no? Sencillito Te vas hacia acá Luego jalas este Ahí está A mano cambiada, bro Tranquilamente Y Tocas esto Tocas esto Y ahora sí llegamos, ¿eh? Ahora sí llegamos Perfecto Funciona, funciona Aquí saltamos No pasa nada No te muere nada Simplemente como que te aturdes Unos segundos Y llegamos aquí Presionamos Power on O sea, energía Lo encendemos He dicho lo encendemos Ahí está, ahí está Ahí está Abre los ojos Y así es como tú Tienes la cara, ¿no? Cuando te despiertas En las mañanas O sea, estás todo cansado Todo madreado Pero así es la vida, bro Ni modo Luego jalas esto Jalas esto Y por último jalas esto Van dejando los diferentes muñecos Van dejando las diferentes piezas, ¿no? De los muñecos Y ahora simplemente toca esperar, ¿no? Esperar a que Elmo nos persiga Si no me equivoco Va a salir de aquí Elmo Solo creo que tienes que primero Conseguir el juguete Que van a dejar acá Aquí lo van a dejar, ¿no? O sea, aquí lo dejan, ¿eh? Aquí dejan el juguete En definitiva, ¿no? Simplemente lo agarras Infraganti Y agarras el juguete Lo pones allá Y nos va a aparecer Elmo Y es que recuerdenlo, jovenazos Este es el futuro Estos son los juegos del futuro, güey Miren, ahí ya lo pintaron ¿Y qué es eso? Es como un zorrito, ¿no? ¿O qué animal es ese? No importa lo que hagan, ¿no? O sea, vamos todos a morir Voy a morir solo Dios, no, por favor No quiero morir solo Llega, ¿eh? Llega el juguete Llega con estilo Con estilacho Por favor, aprenan Esto es puro estilo Lo agarramos Me lo llevo Lo tienes que poner ahora acá Lo pones aquí Pim, pam, pum Esperas a que se abra esto Se va a abrir Se abre Fácilmente Llegas Y lo vemos Al fin Lo invocamos Elmo llega a Poppy Playtime Se tomaron años Se tomaron horas Se tomó muchísimo tiempo Y lo pueden ver, ¿eh? Es terrible Es terrible Y es nefasto, ¿no? Es nefasto Es apestoso Es medio jete, ¿no? Sí, sí, sí Es como que medio mala onda Pero así es la vida, ¿no? Siempre hay gente mala onda Siempre hay gente buena onda Siempre hay gente amable Siempre hay gente mala Hay de todo en la viña En la viña del señor Seguimos avanzando ¿Ok? ¿Ok? ¡Ay! Llegó, llegó directo Llegó directo Que fue un cuate, ¿no? Ay, cabrón Corre bien rápido ¡Corre bien rápido! Lo admito Es más rápido de lo que pensaba, ¿eh? Corre más rápido que Usain Bolt Creo que tiene el récord A 100 metros, Elmo Es rapidísimo ¿No? Corre rapidísimo Está bien Intento 2 De sobrevivir a las persecuciones de Elmo Simplemente lo invocas Esto traba muchísimo el juego Tu computadora No lo instales Ya lo hice yo por ti No lo instales tú Porque se te va a trabar muchísimo Tu juego Tu computadora Donde juegues Vamos a lanzarnos en la resbaladilla Seguimos avanzando Recuerden correr A toda velocidad Vuelta a la derecha Ok, ok Es que vean Como se prende, ¿no? Se prende muchísimo Tranquilo, Elmo Tranquilito Me resbalo Por la resbaladilla No sé si eso tiene sentido Sigo corriendo Miran como te sigue Vean como se mueve Se me atrapó el juego Ahí no es mi culpa Si me atrapa Da muchísimo miedo Si lo admito Da muchísimo miedo Este sujeto Uy, se pasó de largo Está ciego Lo bueno Se pasó de largo Se fue para otro lado Véanlo, eh Véanlo No, no lo puedo creer No lo puedo creer Es terrible Es terrible Me estoy resbalando Me resbalo, me resbalo Uf Y aquí era lo de la caja Aquí era esto Según yo Lo jalo, lo jalo Tiramos la caja Uy Nos deshacemos de Elmo Nos deshacemos de Elmo Vean como cae La primera vez que alguien lo encuentra Y se va al infierno, ¿no? O sea, él simplemente ya le dice Oye, broteo en el infierno Ahí nos vemos Ahí es donde todos vamos a acabar Es todo algo de miedo Y es algo que no había notado La primera vez que jugué Es que Vean la fábrica, ¿no? O sea, como que tiene Un espacio gigante abajo Con humo Como que da miedo, ¿no? O sea, que lugar tan más horrible Se siente, ¿no? La mala vibra Se siente el ambiente pesado Su barrio lo respalda A Elmo su barrio lo respalda Y eso a mí me da miedo, güey Está bien, no me hagan caso No sé qué estoy diciendo Como siempre voy a presionar esto aquí A ver, vamos a ver Que hay en la televisión Esto no lo habíamos visto La vez pasada Se me olvidó ver este cassette Proyecto 1006 El prototipo, ¿no? Coordinación y cooperación Son evidentes Pim, pam, pum Un poco de bla Un poco más de bla Y bla, 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 bla Vámonos de aquí Y vean, ¿eh? O sea, qué feo, ¿no? Ponen a los muñecos Esto también no lo habíamos notado Hasta que alguien me comentó Oye, fíjate cómo los muñecos Los cuelgan O sea, pobrecito, bro ¿no? Él simplemente es un dinosaurio Esto es como que Como que horrible, ¿no? Una fábrica de juguetes Maldita Y llegas a este cuarto Y llegas a este cuarto, ¿no? Esta es una de las partes Que más me gustó Llegas a este cuarto Un cuarto de los 60 Mucha gente me dice Oye, ¿cómo sabes Que son de los 60? Pues porque yo tengo Conocidos que tienen Así su casa Y se respetan, ¿no? Así su casa Que hay aquí Esto no lo habíamos visto, ¿eh? Si se fijaron Hay una puerta Y este juego Está lleno de cosas De secretos De misterios Y esta es la típica, ¿no? Casita de muñecas Que jugaban las niñas, ¿no? En los años 60 En los años 50 En los años de tu abuela en tanga Vamos a irnos justamente A esta puerta Llegamos directamente A esta puerta roja La abrimos Y aquí acuérdense Está la muñeca Poppy Poppy, Poppy La abrimos Y... Y ahí termina, ¿no? Simplemente quería enseñarles a Elmo Díganme si quieren Que siga instalando mods Simplemente quería hacer un video Enseñándoles a Elmo Un mod Deja tu me gusta Si quieres más mods Dentro de este juego Suscríbete Si no te has suscrito Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!